Ahora, para comenzar, vámonos hasta México. Y se ofrecen más de 3 mil empleos por parte de empresas de Mexicali que se han comprometido a contratar sin discriminar a la población migrante. Naciela Pizarro nos tiene los detalles de esta información. A fin de reactivar la economía en Mexicali, el día de hoy se ofreció una feria de empleo tanto para la población local como para migrantes. Fue la primera feria de empleo del año organizada por el gobierno de Mexicali, donde participaron alrededor de 50 empresas para ofrecer más de 3 mil vacantes con salarios atractivos que superan el salario mínimo. Una de las ventajas que tenemos ahora en la feria del empleo es que ahora sí que niveles educativos hay para todos, desde primaria, secundaria, preparatoria, técnico, así que hasta el nivel profesional. Sectores, pues ya como los mencioné, hay de todos los sectores. Estamos haciendo una convocatoria muy amplia de empresas que tienen puestos de trabajo que son muy atractivos para los ciudadanos, que van desde los 9 mil pesos hasta los 40 mil pesos en las posiciones que están ofertando. Las empresas participantes afiliadas a las cámaras empresariales estuvieron abiertas para ofrecer oportunidades de empleo a migrantes extranjeros. Me han venido varias personas a aplicar a los diferentes puestos. Actualmente, pues cuento con operador de CNC, almacenista, montacarguista, soldadores, pintores, operadores de corte, de ensamble. Tenemos bastantes ahorita. Durante la feria de empleo se instaló un módulo representado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a fin de orientar a migrantes extranjeros en cómo obtener un empleo. La alcaldesa Norma Bustamante enfatizó la importancia de incorporar a los migrantes a la vida laboral al destacar que el año pasado más de 700 haitianos fueron contratados. Y podemos decir ahorita que la comunidad haitiana que llegó en diciembre, para la cual abrimos 12 albergues, nos queda Melchorocampo con 24 personas, mujeres embarazadas y niños. Como quien dice, terminamos. Y fue gracias a todos los esfuerzos que hicimos para conectarnos con las empresas. Y aunque sí es cierto que muchos están en la economía informal, hay una gran cantidad de migrantes y creo que con esto evitamos la delincuencia y muchas cosas. Las ofertas de trabajo llegaron de manera oportuna a aquellas personas que perdieron su empleo durante la pandemia del COVID. Y ahora después de la pandemia yo ya no busqué empleo. Yo me resguardé y puse un pequeño negocio y de eso me mantuve. Pero ahorita sí está muy abajo y sí necesito el empleo. Se espera que esta feria sea el inicio de muchas más que serán programadas por parte del gobierno de Mexicali. Desde donde informan a Celi Pizano para Telemundo 3.